Gente vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver como el Barça quiere quitarle uno de los jugadores favoritos del City a Pep Guardiola y una noticia sobre Messi que te va a sorprender, vamos a ello ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas sin más dilación vamos ya con la primera noticia y es que Mateu Morey, canterano del Barcelona, está marcando la diferencia en este caso en el Borussia Dortmund y es que el equipo alemán es uno de los mejores equipos en el regreso de la Bundesliga después del parón por la pandemia del COVID-19 sus tres victorias en cuatro partidos, solo perdiendo por la mínima diferencia en casa ante el Bayern de Múnich con un gol de Joshua Kimmich y el buen funcionamiento colectivo de la mano de nombres como Mads Hummels, Ashraf Hakimi, Jadon Sancho, Julian Brandt y Erling Braut Haaland se ha convertido en un equipo temible pero en la victoria contra el Paderborn la noticia pasó por el otro lado, por otro talento joven del conjunto dirigido por Lucien Fabré estamos hablando de Mateu Morey, quien debutó con el primer equipo del Borussia Dortmund y pese a solo jugar tres minutos dejó sensaciones positivas en sus pocas intervenciones con la pelota y con sus movimientos, entrenando en la posición de Ashraf Hakimi en lo que podía ser un cambio significativo teniendo en cuenta que el marroquí regresará al Real Madrid al final de la actual temporada, en sus tres minutos disputados ante el Paderborn Mateu Morey intervino en seis ocasiones con la pelota dio tres pases precisos con un 100% de efectividad ganó tres duelos y dos regates completos sin olvidarnos de la asistencia que le dio a Jadon Sancho en el sexto y último gol del Dortmund en un encuentro que se le puso de cara a partir del segundo tiempo y con la impecable actuación del extremo inglés Mateu Morey es un defensor que acostumbra a jugar de central aunque también puede jugar como lateral carrilero de tan solo 20 años de edad generación del año 2000 que llegó al Borussia Dortmund en verano de 2019 desde el Barça B siendo uno de los nuevos talentos de la masía que el conjunto blagurana desperdició y otro gran equipo de Europa tiene en sus filas al igual que otros jugadores como Cucurella, como Deulofeu, Thiago Alcántara, Bellerín y muchos más por tanto chicos otra joya de la cantera que está demostrando lo que vale fuera del Barcelona vamos a hablar ahora chicos de Bartomeu y es que ha pedido una nueva rebaja salarial a sus jugadores al parecer la propuesta se le trasladó a la plantilla en las fechas en las que Bartomeu estuvo charlando con sus jugadores durante un entrenamiento a finales de mayo el pasado día 23 de mayo Bartomeu mantuvo una charla con sus jugadores en la ciudad deportiva ataviado con guantes y mascarilla el mandamás azulgrana departió unos minutos con los futbolistas del primer equipo pero la visita no fue solo de cortesía según Cataluña Radio también se reunió con el CEO del club Oscar Grau y con Albert Soler miembro de la directiva que ha supervisado el tema de los recortes salariales de acuerdo a la información de este medio la delicada situación en la crisis del coronavirus ha dejado a las arcas del Barcelona tan mal que pide un nuevo esfuerzo a sus jugadores se les ha transmitido una nueva demanda el Barça necesita recortar algo menos de 10 millones de euros entre toda la plantilla pero los jugadores todavía no han respondido a la propuesta la directiva según el citado medio se plantea pedir a sus jugadores además una revisión contractual en lo que podría entenderse como un recorte a más largo plazo por tanto chicos vamos a ver que contestan los jugadores pero Bartomeu lo deja claro quiere un recorte el que tienen actualmente aplicado en sus nóminas acabará cuando el estado de alarma desaparezca en España muy probablemente ya este mes por tanto quiere una rebaja salarial más a largo plazo Bartomeu vamos a ver que es lo que le contestan las vacas sagradas vamos a hablar ahora chicos del Barça que quiere robarle al City uno de los jugadores favoritos de Pep Guardiola durante las últimas temporadas el Barcelona ha visto como jóvenes futbolistas de la masía que tenían por delante un futuro prometedor se decantaron por marcharse a otros equipos lo hemos visto en una noticia anterior la impaciencia de esas promesas por jugar en lo más alto la dificultad que hay en el Barça últimamente por jugar en el primer equipo y las ofertas tentadoras de grandes clubes han precipitado la marcha de varias joyas de la cantera culé una de ellas fue la del central Eric García que con 16 años aceptó la propuesta del Manchester City y de Pep Guardiola el jugador representado por Carles Puyol e Iván de la Peña se vio seducido por la opción de ser citizen y pese a que José María Bartomeu intentó evitar su fuga no tuvo éxito ahora el joven defensa catalán es una de las promesas más firmes del conjunto inglés de hecho Eric García es uno de los niños mimados de Guardiola en el conjunto inglés y esta temporada había disputado antes del parón por el coronavirus seis encuentros de la Premier League uno de Champions League tres de la Copa de la Liga y uno de la Cup ahora ya tiene 19 años y se ha convertido en un central muy completo tanto tácticamente como a nivel técnico lo que le ha permitido jugar como medio centro algunos partidos según las informaciones desveladas este martes por ESPN el FC Barcelona estaría muy interesado en el retorno de Eric García al Camp Nou de hecho durante las negociaciones entre el conjunto azulgrana y el Manchester City en el posible intercambio de laterales derechos entre Nelson Semedo y Joao Cancelo habría aparecido el nombre del central catalán como posible parte de la operación no obstante la respuesta del Manchester City habría sido muy clara al respecto el joven ex culé es una de las grandes apuestas de futuro del club y por ningún motivo Pep Guardiola autorizaría su marcha ya que es un jugador que le encanta y de hecho fue él quien recomendó su llegada por ello sería imposible que su retorno se cerrase esta temporada Eric García está vinculado al Manchester City hasta el mes de junio de 2022 es decir que tiene contrato para lo que resta de temporada y dos más salvo cláusulas de renovación automática de las que no se tiene constancia el FC Barcelona podría intentar volver a la carga a por el defensa catalán cuando su vinculación con el club inglés esté cerca de llegar a su fin salvo que éste haya decidido renovar y es que chicos esto no pasaba cuando el Barcelona apostaba por la cantera los jugadores de la Masías sabían que tendrían una oportunidad en el primer equipo ahora saben que no y se van sencillamente es así vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y unas palabras sobre el argentino que dan muchas esperanzas a los barcelonistas ya hace 16 años que Leo Messi debutó en el primer equipo del Barça y todavía sigue siendo un futbolista fundamental para el conjunto azulgrana su instinto goleador y su desborde no se han perdido pese a que tiene ya 32 años y aunque su físico no es el mismo que el de una década atrás la evolución de su juego lo ha compensado mejorando en otros aspectos como la inteligencia en el juego colectivo y los tiros de falta el entrenador argentino Ángel Capa pasó por los micrófonos del programa que te yugues de la cadena SER y habló acerca de varios temas de la actualidad culé como pueden ser que el propio Messi se quede mínimo un año más tras no ejecutar la cláusula liberatoria de su contrato la situación de Artur Melo en el equipo el posible fichaje de la estrella del Inter de Milán Lautaro Martínez el técnico argentino celebró que Leo decidiese quedarse como mínimo una temporada más en el Barça comentó que siga Messi en el Barça es una buena noticia para ambas partes en el Barcelona ha habido bastantes jugadores importantes que no han acabado sus carreras en el club que siga Messi es bueno comentó sobre el capitán del equipo dirigido por Quique Setién además Capa cree que Leo Messi todavía tardará bastante en colgar las botas ya que el hecho de ir perdiendo facultades físicas va a ser compensado por su inteligencia y sus recursos técnicos comentó al respecto Messi algún día tendrá que retirarse pero eso aún queda muy lejos su rol irá cambiando en el equipo ya se reinventó en su día es un jugador muy completo e inteligente ha ido incorporando muchos conceptos de juego sin perder gol Leo Messi no fue el único futbolista argentino del Cablo Capa sino que también lo hizo sobre su compatriota Lautaro Martínez el técnico argentino ve al crack del Inter de Milán muy capacitado para triunfar tanto a corto como a largo plazo comentó al respecto es un gran jugador de futuro aunque también tiene un presente brillante tiene unas condiciones enormes para seguir creciendo Capa también habló sobre Arthur uno de los jugadores que sonaron en las últimas semanas para abandonar el equipo culé debido al interés de la Juventus y comentó Arthur es un jugadorazo de una enorme calidad está hecho para el Barcelona pero aún no lo hemos visto jugar a su mejor nivel juega con demasiada timidez y eso los grandes jugadores no se lo pueden permitir por tanto chicos estas son las declaraciones de Ángel Capa tocando varios temas de actualidad azulgrana tiene claro el ex ayudante de Jorge Valdano que Messi aún tiene cuerda para rato nos gustaría saber vuestra opinión al respecto pensáis que tiene razón Ángel Capa al pensar que Messi tiene aún lejos la retirada por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol ¡hasta la próxima!